He pensado, uff, y ahora después de la reunión, aunque evidentemente me encanta dar clase, pero digo, ¿y ahora cuatro horas de clase? Pues si tienes que acabar a las tres y media, vosotros ya acabarás a las dos y media. Espera, que me pongo guapa. Algo pasa con Mary. Esto es la gomina que me tienen aquí preparada. La palabra que tenemos que relacionar es productividad. Perdonad, perdonad que mi altura me hace que en estas latitudes me mueva un poco mal. El otro día me felicitó uno por la gomina. Dice, fantástico gel, doctor. Dale al lapicerín. Este es... Y ya te he dejado 20 para que veas. Ay, qué bien, qué bien. La verdad es que da gusto, Víctor. Qué bien. ¿Cómo ayudas al abuelo? Quizá me faltaría por aquí un satélite orbitando, el asteroide ese, que se acercó el otro día a la Tierra. Bueno, no, que se va a acercar, ¿no? Ahora en las elecciones. Bueno, paso de hacer cosas. Porque dicen que va a ser el día de las elecciones de Estados Unidos. Que con un poco de suerte, pues, que igual choca. Bueno, lo siento, ¿eh? Lo siento, pero... Perdón. Que soy mala. ¿Qué tengo que decir? Bueno, sí, ahora me hago una historia también. Quiero que sepas que me han regañado mucho por llegar tarde, por, en fin, ¿sabes lo que te he dicho? Por no tener preparadas las cosas. Me han regañado, ¿eh? Que lo sepas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto lo conocéis todos. Es la manera un poco pija de decir algo que conocemos todos. Que es que a mayor área... Eh... Espérate un segundín, que es que... Perdóname, que es que... ¿Sí? ¿Sí? Sí, soy yo. Nos hemos perdido el Madrid contra el Sevilla. No me digáis cómo ha quedado, que nos lo hemos perdido. Así que lo veré ahora en diferido. No, no. Tranquilidad. Había alguien, ¿eh? O sea, se lo aseguro. Que rige o regía nuestras conexiones en el mundo. Hola, ¿cómo estáis? Os estoy grabando unas clases de fisiología. Me bloqueo. Cuando yo aquí tengo la regla... Bueno, yo aquí no. La paciente tiene la regla aquí. Y al terminar, no, me he olvidado, me he equivocado. Y desde el 7 de marzo... Mucho gel. Desde CET. Que ya estéis en una plaza. Que estéis en una plaza. El otro día, mi madre me dijo... Estoy contento, Antonio. Estoy contento, Antonio, porque estas navidades no te voy a poder ver. Bueno, Felipe, vamos ahora con la segunda prueba, con el plato principal. El plato principal, tu segunda pregunta es sobre... No me acuerdo. Era la de... Ah, sí, 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 vale, vale, vale. Quedan correos llenos de lágrimas. Quedan cientos de poleas compartidas. Que está David Callejo corrobándome todo el protagonista. Cosas de Instagram. Todo se va a hacer un poco largo. Pero la madre que os parió, o sea, si es que no llevamos ni dos minutos. Hola, buenas tardes a todos. Estamos... Y parecía que iba a decir... Estamos aquí reunidos, hermanos, para... Como veis, ya nos habríamos subrayado el tema 1 del manual, del que vamos a ver muchas cosas en primera vuelta, alguna cosa en segunda vuelta, y que además es uno de los temas más importantes de toda la epidemiología. Y nos lo hemos hecho... En tres cuartos de obra. Joder, voy a tardar más de lo que yo quería. Pues, chico. Y tener un rincón de la casa impecable para conectarse a Zoom en esos amores de cuarentena. Los vídeos ya he terminado de ver, no me queda ni uno. Hola, oye, Víctor, mira, quería comentarte una cosilla. Tú sabes bien que el chat de dudas de las clases es un poco el castigo que ponemos a los profesores un poco discolosos que cometen errores. Entonces, mira, el otro día me llegó una pregunta en el foro de los alumnos y me han dicho que dijiste que para cuanti y cuanti, chi cuadrado. ¿La has cagado? O sea, eso es terrible, claro. Eso a mí me supone un problemón de cara a los alumnos. Antonio, de verdad, escúchame, tiene una explicación. Estoy unos días dando clase de COVID, otros días explicándoles las medidas de aislamiento en medicina preventiva, otro día estadística, luego epidemiología. Pero cómo no me voy a equivocar, pues leería cual y con cual y en lugar de cuanti y con cuanti y por eso les dije chi cuadrado. Quiero que sepas que no vas a volver a dar una clase nunca más, nunca más conmigo. Vamos, que te vas a comer todo el chat de dudas. No te quepa ninguna duda. Y además, pues creo que a partir de ahora los vídeos de subraya lo vas a hacer tú. Por favor, de verdad, te lo digo. Me encargo, es que me da igual, me encargo de los intocables, me encargo del foro. Vamos, el foro, yo me voy a quitar incluso el nombre porque ahí te lo vas a currar tú todo. Grabo lo que quieras, pero por favor, te lo pido, de verdad, el chat no, es lo único que te pido, el chat no, por favor, Antonio. No, 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 o sea, muy mal, muy mal, castigado. Hombre, después del espectáculo ya aquí, si estuvieses en clases tú hubieses sido más entretenido porque además nos pegábamos aquí tú y por qué no, yo creo, yo, el otro que está así con la cara, el otro que está durmiendo, ¿vale? La propiocepción que es... Échate de propiocepción. No, vamos a hacer... Esa ya, tenemos una falsa, me agarro a ella, ¿eh? IGM, y me agarro a ella como Kate Winslet a la tabla en el Titanic. Otra botella, Fernando, por favor. Subrayado en tetracromía. ¿Qué es eso? Ya está, ya no lo voy a repetir más, Dani. No me vas a grabar en la... ¿Esto se graba o no? ¿Esto no, no? ¡Quítalo! El mesencéfalo, llegas al locus... Al protencéfalo. Por favor, al locus ceruleus y a la sustancia negra periventricular y adyacente blanca. Vale, vale, lo que queráis, venga. Cuando estemos a punto de clavar los cuchillos después de tantas horas aguantándome... Mi padre me mata. El desconocido es un tema menor dentro de... Y te quejarás de las mías, pues anda que las tuyas... ¿Por qué no ponéis las de cardio más difíciles? ¿Un poquito más de copa? Sí. ¿Dónde está el tercer tolo? Pues fácil. Entre el segundo y el cuarto. Me encantaría estar en tu intervir. ¡Qué crack, tío! Que nada, que no va a hacer más el subnormal. Ande, ande, ande en la nefropatía. Si tú también la cantas, eres el fo... Sí lo es, sí lo es. Oye, y si luego el año que viene entráis en el hospital y me veis por ahí o habéis andréito tal, pero saludarnos. Porque luego veo ahí como que, ¿sabes? Nos miráis así como... ¿Sabes? De hola, ¿sabes? Es tan complicado. Hola. De hecho, me ha pasado esta mañana. Sí, sí. Porque soy humano.